Internacional, Italia, muere el misionero de los pobres conocido como el San Francisco de nuestros días. Biagio Conte es el nombre del misionero laico fundador de la llamada Misión Esperanza y Caridad que falleció en la ciudad de Palermo, Italia, este jueves 12 de enero a los 59 años debido a un cáncer de colon. Según señaló en sus redes, el rector del santuario dedicado a la Virgen del Silencio en Avezzano, Italia, el padre Emiliano Antenuqui, Conte era un santo, un loco por Cristo, un San Francisco de nuestros días. La historia de este ángel de los pobres que luchó a favor de los más marginados de su ciudad natal es conocido por toda Italia. Nació en Palermo en 1963 y a los 16 años abandonó los estudios para trabajar en una empresa de construcción que poseía su familia. Debido a una crisis espiritual, abandonó su vida acomodada y se trasladó a Florencia para luego vivir como ermitaño en las montañas del interior de la isla de Sicilia. Posteriormente peregrinó a pie hasta Asís y al salir en los medios de comunicación su historia se difundió por toda Italia ya que su familia desconocía su paradero. Antes de irse a vivir a África como misionero pasó por Palermo para despedirse de sus familiares, pero al ver la situación en la que se encontraban los pobres de su ciudad decidió quedarse y en 1993 creó la misión Esperanza y Caridad. Gracias a ello se han construido diferentes hogares para los pobres de Palermo, entre ellos una casa de acogida para mujeres con necesidades donde al menos mil personas han encontrado un techo bajo el que vivir.